Último ramponcito para salir a la carretera, que no es carretera, es pista ancha, el hijo puta que malo que es, tío. ¿Qué pista es? Ahora saldremos a una pista y volveremos a meternos en un sendero. Y cuando vamos a salir ya a la carretera que va a la redonda de donde está el club de tenis, hay ese trocito de nada que son... son nada, son 10-15 metros de los jodos, tío. Sí. Vale, vale. A izquierda hay un aparcamiento. ¿Te quieres poner tu gran te te voy dorando un poco? No. ¿Por qué? ¿No quieres salir rodando? Qué cabrón es que soy, macho. Qué cabrón. Digo, joder, que se caiga alguien delante de mí, tío. Oh, tío, que no veo con la mierda la rama. Ya, pero es que... ¿No os queréis poner ninguno? Joder, tío. ¡Oye, oye, oye, oye! Ahí se va alguno, al agua. Ya estoy viejo. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Troncos? ¡Oh, tío! ¿Vale? ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. Gracias por ver el video. 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 ¡Hostia! Coño! Si puedo arrancar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Hoy! Con la juventud. ¡Vamos! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Vamos! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Floren! 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 no estuvo el caminito que hemos hecho ni un chino, ni una piedra ¿qué? otro se ha caído venga que estos 10 últimos metros son ya para explosionar esto es super explosionar ya está anda, os he metido hoy por un camino ni una piedra, ni una rama y os quejáis hasta el perro ha ido bien y mirad aquí como van con la lengua fuera y el perro también ha abierto la boca sin palabra, eh ya está ya está venga hasta arriba sin bajarse que va dices no me puedo reír mucho me quiero reír mucho y no puedo ya estamos tío venga César hasta arriba hasta arriba hasta arriba sin bajarte deja a trope que viene como un camión que va claro claro no estaba pensando ya otra cosa este trocito cachondo al final es malo, eh es mortal, eh bueno yo ahora voy a ¿eh? no te intentaría engañar pero como voy grabando no te puedo engañar porque va a salir la grabación bueno a ver el último ¿quién es? ¿quién es tú? el Pubret Pubret te lo me estás metido hoy Pubret ¿qué? ¿qué? bueno chicos chicos decídle algo a la cámara que voy a cortar la comunicación les ha encantado ¿a que sí? cabrón eh pero mira te tenemos mira Manolo mira Manolo mira Manolo algo Manolo lo que te has perdido oh Manolo lo que te has perdido a la que el Raúl el Raúl que se lo he dedicado ay Raúl oh y Buzli y Buzli madre mía lo que habéis perdido bueno la volveré a ponerse que se ha quedado con ganas no 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 hace nada no hace nada no hace nada no hace nada no hace nada